Durante los seis años del Gobierno del Partido Popular se ha trabajado por todas las personas que viven del sector agroalimentario y por los que pueden encontrar en él una oportunidad, porque ha demostrado su potencial y queremos seguir haciéndolo. Espero que los grupos apoyen la proposición. Debemos entre todos poner en valor la importancia del sector a todos los niveles. Debemos entre todos hacer todo lo que esté en nuestras manos para apoyarlo, porque es vital para nuestro país, para el futuro de nuestro país.